Mi programa de estudiar. Hola, yo soy Guille y me voy a presentar como candidato. Yo como delegado asistiré todos los días y con puntualidad. Yo prometo el estudio de los niños y niñas. El cuidado del material escolar. Prometeré una clase silenciosa. Prometo no andar con proveedas. Haré todas las cosas menos los caprichos. Mantendré los estudios divertidos. En los talleres pondré más juegos. Transmitiré los problemas de clase a la directora. Si me votáis, exigiré aún más el parque. Gracias.